Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la constipación crónica. O sea, me refiero a un estreñimiento ya cronificado. Bueno, tiene varias causas de origen y mecanismos posibles. Hay tratamientos, ¿no? Conservadores ortodoxos, de primera línea. Pero pues, no es una solución realmente. Solucionan el que se obra en ese momento de manera inducida, ¿no? Laxantes. El herbolario y los laxantes tienen una acción muy diferente. No son para obrar exactamente como único sentido, como única meta. Realmente aquí lo que se busca es resolver, ¿no? De lo contrario, uno queda esclavizado a los laxantes. ¿Sí? Se hace dependiente. Después, el intestino, pues no trabaja. Se vuelve ocioso, ¿no? Perezoso. Y la persona, pues no. No va al baño, no puede hacerlo porque ya se volvió muy dependiente. Finalmente, eso trae consecuencias, ¿no? Todo lo artificial, lo inducido, lo de momento. Pues sí. Si no lo resolvemos de manera definitiva, vamos a tener ahí el problema. Bien, es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes. Vamos a las estadísticas. Afecta al 15% de los adultos en general. Pero a los adultos de más de 60 años, afecta al 30%. Y es más frecuente en las mujeres. Y la gente de edad, los varones que están, se dice, institucionalizados. O sea, que están en algún sitio, ¿no? De retiro. Bueno. Hay que ver, ¿no? Porque sí tenemos que resolverlo. Porque imagínese. Todos los problemas que presentan, ¿no? Primero hay que identificar, ¿no? Tener en cuenta cuáles son los signos, los síntomas. Estar bien enterado, ¿no? Que a veces, ¿no? Llevamos prisa, ¿no? No nos enteramos que es una constipación crónica. La recuerdo también conocida como estreñimiento crónico. Es una condición en la cual una persona tiene dificultad para evacuar regularmente. O bien va a experimentar evacuaciones intestinales infrecuentes. O bien difíciles. Bueno, en conclusión. Esta condición se define típicamente con menos de tres evacuaciones intestinales por semana. Pues ya. Hay estreñimiento. Bueno, vamos a dar los síntomas. Además de las evacuaciones intestinales infrecuentes, los síntomas comunes de una constipación crónica incluyen esfuerzo excesivo durante las evacuaciones. Las heces se presentan duras y secas. La persona que experimenta una sensación de evacuación incompleta. Distensión abdominal. Malestar y dolor en el abdomen. Algunas causas hay que citarlas, ¿no? Bueno, varían de una persona a otra. Eso es entendible, ¿no? Pero alguna de las causas más comunes incluyen una dieta baja en fibra. Sí, la alimentación industrial hoy en día consiste en que todo esté refinado, ¿no? ¿Qué refinado? A veces escuchamos esa palabra, ¿no? De refinado. Y también escuchamos la otra palabra contraria, ¿no? Integral. Entonces, semillas. Vamos a las semillas para entender el concepto. Semillas como, por ejemplo, el trigo, ¿no? De donde obtenemos ya molido del trigo. La harina, que así lleva su nombre, harina de trigo. Refinada. Quiere decir que la empresa encargada del proceso le quitó la cáscara, le quitó el germen y dejó lo puro blanquito. Bueno, puro carbohidrato decimos. Porque los nutrientes están en la cáscara, está la fibra también. Y está nutrientes especiales, de los buenos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que tiene mejor apariencia, bueno, al ojo, ¿no? Porque nutrimentalmente ya está incompleto. Ya no estamos consumiendo la semilla completa, ¿no? Nada más la parte blanca. La parte que no tiene nutrientes, ya se la quitamos. O sea, la puntita que va a germinar, a eso le llaman germen de trigo. Y la cáscara que tiene la fibra. Es entendible, ¿no? Que si le quitaron la fibra a la semilla, pues vamos a tener fibra. Y así vamos a estar consumiendo cosas de trigo. De que galletas, panes, repostería, pasteles. Sopas con las que se hace lo que decimos aquí en México, sopa aguada, ¿no? Sopa caldosa. De trigo. Pero refinado. Entonces, pues finalmente va a haber estreñimiento, ¿no? Porque falta la fibra, que es la que permite, pues que transiten las heces suavemente. Pero no hay fibra, se atrincan, decimos, ¿no? Se atoran. Aquí nos hace falta la fibra. Por eso decimos que entre las causas más comunes se incluye una dieta baja en fibra. La fibra está en las semillas integrales. O sea, alimentos elaborados con fibra integral. Las frutas, las verduras, todo eso natural, sin proceso. Aquí lo que afecta es el proceso de refinación. Pero sin proceso, así a lo burdo decimos, está más nutritivo. Bueno, esa es una, ¿no? También falta actividad física apropiada. La gente, pues hoy en día los trabajos son así, ¿no? Estar sentados frente al ordenador. Y luego en el descanso va a estar mirando, ¿no? La tablet o el móvil. Antes, ¿no? Le sobraba un poco de tiempo a las personas y jugaban. Básquetbol, fútbol, alguna cosa, ¿no? Pero han cambiado las costumbres. Entonces no hay actividad física. También hay deshidratación porque las personas no toman agua. Necesitamos agua, no líquido. Agua. Entonces la gente no toma la suficiente porque dice que no se le antoja. Algunos refieren que de a tiro no les gusta. Y es increíble porque así funciona el cuerpo. Es el líquido que necesita. Bueno, también hay efectos secundarios de ciertos medicamentos. Hay que tomarlo en cuenta. Cuando estoy tomando mi fármaco, debo de ver los efectos secundarios entre estos. A veces destaca que hay presencia de estreñimiento con el consumo del fármaco. O bien puede ser una condición médica que subyace, ¿no? Que está ahí presente. Puede ser síndrome del intestino irritable. Hipotiroidismo. Enferma de Parkinson, entre otras cosas. Y también puede haber problemas estructurales en el sistema digestivo, que algo esté fallando. También hay factores de riesgo, ¿no? Que pueden aumentar. La palabra lo dice, ¿no? El riesgo de desarrollar constipación crónica. Esto incluye, pues, la edad avanzada sin cuidados. Si son más propensas las mujeres. Una situación de riesgo es que, pues, no hay actividad física regular. No hay fibra suficiente en la dieta. No hay líquidos. También esos factores de riesgo que se acostumbre el cuerpo al uso excesivo de laxantes. Ahora, también tiene que ver el estrés. Entonces, hay que definitivamente atender también el estrés, ¿no? En nuestra formulación hay que agregar también un relajante, ¿no? Nervioso. Un antiespasmódico, ¿no? Para que el espasmo, por las emociones de miedo, susto, pánico, no impacten directamente en el intestino y lo anuden. Entonces, ya vimos algunas condiciones, ¿no? Algunas causas. Dieta baja en cifra. Hay que consumir, entonces, ¿qué? Frutas. Verduras. Cereales integrales y legumbres. Con eso ya estamos atendiendo el estreñimiento crónico. Ya ven que la fibra ayuda a agregar volumen a las heces y facilita su paso a través del sistema digestivo. Los medicamentos hay que tomar en cuenta, ¿no? Algunos son analgésicos opioides, antidepresivos, anticonvulsivos, esos que son para la presión arterial, medicamentos antipsicóticos. Esos son algunos, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente, ¿no? Puede haber problemas estructurales que existía hace un momento, o sea, puede haber una obstrucción. Entonces, a veces, de tanta inflamación que tiene el intestino que no atendemos, puede ocurrir un estrechamiento en el intestino, ¿no? Que el diámetro se reduzca por lo hinchado, lo inflamado que está el intestino. A veces se le llama estenosis, puede haber estructuras colapsadas, ¿no? Por obstrucción. Pólipos también, algún tumor, de esos que son colorectales. O bien, problemas en los músculos del suelo pélvico que dificultan la evacuación. Ahora, también, en algunas mujeres, pues sí afecta las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual. O bien, en el embarazo, ¿no? Eso también, esos cambios hormonales pueden afectar la función intestinal y provocar estreñimiento. Por eso hay que agregar a nuestra fórmula un regulador hormonal. Esa acción terapéutica tan socorrida, ¿no? Para el caso de las mujeres. Entonces, ya vimos, ¿no? Hay una sensación de evacuación incompleta. Muchas personas con constipación crónica sienten que no han evacuado completamente después de ir al baño. Entonces, pueden experimentar una sensación persistente, ¿no? De tener todavía heces atrapadas en el recto. Presencia de una distensión abdominal. Sí, porque la acumulación de heces en el intestino, pues puede provocar distensión abdominal. Una sensación de tener todo el vientre hinchado, ¿no? A veces no sensación, sino realmente sucede, ¿no? ¿Cómo se siente la persona? Muy incómoda, porque tiene el abdomen muy lleno, muy abultado, ¿no? Se ve barrigón a la persona, así en concreto. ¿Hay malestar abdominal? Pues es una sensación de presión, de calambres o un dolor generalizado en el área abdominal. Al final, dice la gente, refiere, ¿no? Como si me hubieran pateado el estómago. Sí, ese tipo de dolor, ¿no? La persona pierde el apetito. Una sensación de plenitud. Estoy muy lleno de lo que dice la persona, ¿no? Aunque no haya comido. Esa sensación de saciedad. Pero es causado por lo mismo, ¿no? Por las exas acumuladas en el intestino. Ya no hay espacio. Ahora hay que tener cuidado. Con las hemorroides, todo comienza así, ¿no? Con un estreñimiento cuando aparecen las hemorroides. ¿Por qué razón? Que la persona hace un esfuerzo constante. Decimos puja mucho. Durante las evacuaciones intestinales. Eso aumenta el riesgo de desarrollar. Hemorroides. ¿Y las hemorroides qué causan? Dolor, ¿no? Picazón, inflamación e incluso sangrado rectal. Bueno, hay que evitar las consecuencias, ¿no? De no atenderse. Hay que citarlas. Vamos al corte y regresamos con eso. Continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender. Un estreñimiento crónico, pertinaz, ¿no? Que no cede. Ya la persona está utilizando incluso sus recursos de laxantes. Pero no, a veces ni así, ¿no? Sin embargo, pues, los saxantes irritan la mucosa. Entonces, hay ese ardor, esa inflamación, esa irritación. Esa quemazón, ¿no? Se siente como una quemazón. Y bueno, pues, no podemos seguir así, claro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, resolver. Así decimos en el volario. O tenemos que utilizar plantas resolutivas. Bueno, ¿qué es lo que pasa si no nos atendemos y lo dejamos pasar de largo? Decir, hay después, ¿no? Hoy tengo prisa. Siempre ahora me gusta ver las consecuencias negativas de no atender la salud. ¿Qué sigue? Si hoy tengo esto. Mañana, ¿qué sigue si no resuelvo? Puede haber hemorroides y fisuras anales. El esfuerzo constante durante las evacuaciones intestinales difíciles aumentan el riesgo de desarrollar hemorroides. ¿Qué son? Venas inflamadas en el área rectal o anal. Además, las heces duras pueden causar fisuras. Sí, son agrietamientos, fisuras anales. Sí, son pequeñas grietas en la piel alrededor del ano. Y estas condiciones son dolorosas, causan molestia. Si no lo atiendo, si no resuelvo mi padecimiento de ceñimiento crónico, va a impactar en mi calidad de vida. Los síntomas persistentes, la incomodidad abdominal, la distensión, el malestar, la sensación de evacuación incompleta. Sí, me causan molestias físicas, pero también emocionales, ¿no? ¿Qué sufrir? ¿Qué padecer? Es lo que uno piensa, ¿no? Voy a perder productividad. Voy a alterar las actividades diarias. Incluso mis relaciones sociales las va a afectar. No va a andar de humor para andarme relacionando con las personas, socializando, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estoy molesto, ¿no? Más bien, si voy, voy a pelear. Voy a manifestar. O voy al desquite, ¿no? Sin que haya razón o cause. Hay impacto también en la función intestinal. Porque causa cambios, ¿eh? En la función intestinal. Mi intestino se puede volver más lento. Se puede volver menos eficiente para mover mis heces, ¿no? Eso agrava aún más el estreñimiento. Y hace que sea más difícil después recuperar lo que llamamos un patrón intestinal normal. Hay impacto en mi salud digestiva también. Entonces hay que ver, ¿no? Porque la acumulación de heces en el intestino me puede llevar a una mayor proliferación bacteriana. ¿Sí? Las bacterias es lo que esperan, ¿no? Digamos, heces estancadas, ¿no? Se le dan las condiciones ya como un caldo de cultivo. La acumulación de heces en el intestino. Entonces va a haber producción de toxinas, ¿no? Que producen las mismas cepas de bacterias. Que ya está con infección. O sea, aquí sí que hay muchas, ¿no? Ya colonizaron todo mi intestino, las bacterias. Entonces, pues, va a haber toxinas en el colon. Esto que va a ocasionar, pues, que va a tener riesgo de desarrollar problemas digestivos como diverticulosis. Son pequeñas bolsas o divertículos. Es lo mismo, ¿no? En la pared del colon. Y eso ataja malas heces, ¿eh? Como estorbo. Entonces estoy complicando ya mi situación. Ya hay fermento, ¿no? Hay proliferación bacteriana, toxinas. O puede haber una enfermedad diverticular. Es cuando se inflaman o infectan los divertículos. Esas protuberancias que les menciono como bolsitas, ¿no? Que aparecen al interior del intestino. Sí, porque está inflamado, está irritado. Puede haber un aumento de riesgo de enfermedades. O sea, no es sentencia, ¿no? No es sensacionalismo, ¿no? Pero realmente está estudiado, ¿no? Que la constipación crónica también tiene asociación con un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Pues, e incluso, ¿eh? Enfermedades del corazón. Que decimos, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. Esas enfermedades cardiovasculares. Y aparte de las multicitadas hemorroides, también es procliva la persona a padecer cáncer colorectal. Fíjate que feo. Y el síndrome del intestino irritable. O sea, aparte de estreñimiento, pues ya. Digamos, es un síntoma, ¿no? Un signo. Entonces, pero ya está afectando mis órganos. Hay que hacer una depuración hepática porque está funcionando mal el hígado. Si hacemos funcionar bien el hígado, depurándolo. Quitándole a él primero lo constipado. Que es lo que hay que hacer, ¿no? De una constipación. Acumulación, ¿no? Es lo que significa constipación. Pero eso obedece a que también mi hígado está sufriendo una constipación hepática. Tengo que resolverlo. Utilizo ciertas plantas que son excelentes para esto, ¿no? Maravillosas. Y hago mi fórmula en base a la información que ya tengo lista. Y así la fórmula pasa a ser una fórmula magistral certera, efectiva. Bueno, plantas que puedo utilizar. Bueno, está el maestro Rubén que nos platique. ¿Qué plantas vamos a utilizar para, pues, combatir este y otros padecimientos? Y ahora es que nos diga cuál es más con la planta que nos va a citar. Adelante y bienvenido, maestro Rubén. Agradezco la invitación. Efectivamente, en Herbolaria tenemos numerosas plantas para atender el problema del estreñimiento crónico con gran éxito. Una planta extraordinaria, una planta muy provechosa para atender este tipo de problemas. El estreñimiento crónico es la planta de la escamonea. El paciente refiere sentir como un atascamiento en el estómago. Como una bola en el estómago, hay que hacer uso de esta increíble planta, la planta de la escamonea. La escamonea es una planta medicinal muy valorada en Herbolaria por sus múltiples beneficios para la salud. La escamonea se utiliza mucho para quitar la hinchazón y la irritación en el tracto digestivo. La escamonea estimula el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta. Además, permite mejorar la absorción de los nutrientes de cada alimento ingerido. La escamonea ayuda a regular el tránsito intestinal, quitando el ardor de los intestinos. La escamonea es un excelente recurso herbolario para fortalecer el sistema digestivo. Se le conoce en medicina tradicional como un poderoso protector digestivo. La escamonea siempre da muy buenos resultados contra la digestión lenta, la digestión pesada, muy perezosa. Vamos a hacer uso de esta planta, la raíz de escamonea. Por otra parte, la escamonea ha sido utilizada por generaciones como un poderoso espectorante natural. La escamonea disminuye la cantidad de flemas en los pulmones. Además, jala, expulsa las flemas que están muy densas, muy pegadas, muy adheridas, ya muy envejecidas en los pulmones y en las vías respiratorias, permitiendo una respiración más clara. Además, la escamonea limpia y purifica los conductos respiratorios. La escamonea atiende con gran éxito la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la sensación de falta de aire. El paciente refiere sentir como que se le va al resuello, como que se ahoga. Para eso es el uso de la planta medicinal de la escamonea, muy beneficiosa para aquellas personas que sufren de asma y bronquitis. Uno de los mayores beneficios de la escamonea es su capacidad para combatir infecciones en las vías respiratorias, infecciones en la garganta, infecciones que causan mucha molestia en la garganta, mucha irritación, mucho dolor de pulmón. Hay personas que tienen el pulmón muy debilitado, muy fatigado. Esta planta vigoriza perfectamente los pulmones, limpiando, purificando y permitiendo que los pulmones trabajen de manera eficiente. La raíz de escamonea tiene propiedades antimicrobianas, lo que significa que ayuda a combatir las infecciones causadas por gérmenes, causadas por bacterias y hongos que anidan en el sistema respiratorio, gérmenes que quieren entrar por nuestra garganta, que quieren entrar por nuestros ojos, por nuestra nariz, por los oídos. No hay que permitir este tipo de situaciones y hay que utilizar rápidamente la escamonea. La escamonea es una planta medicinal que tiene numerosos beneficios. Otro beneficio importante de la escamonea es su capacidad para limpiar y purificar los riñones. Además, la escamonea refresca muy bien los riñones, quita el dolor de cintura, quita el dolor de espalda baja. La escamonea limpia los conductos renales, deja los riñones limpiecitos. De gran utilidad cuando hay dolor al orinar, ardor al orinar. El paciente refiere sentir como si orinara chile, como si orinara vidrio molido. Bien, orina de poco a poco, de gota a gota, de chorrito en chorrito. Vamos a hacer uso de esta planta que fortalece maravillosamente el sistema renal urinario. La planta de la escamonea que tiene propiedades antiflogísticas, lo que significa que reduce la hinchazón de los riñones, reduce la hinchazón de la vejiga, atendiendo el problema de la incontinencia urinaria. La persona ya no quiere salir porque, pues de repente, libera un poquito de orin. Esto le causa mucha molestia, le causa mucha incomodidad. Aquí la solución completamente natural a través del uso de la escamonea. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí listos para elaborar las fórmulas cervales que usted necesite. Aquí elaboramos sus fórmulas. Es importante que usted nos proporcione un correo electrónico para, una vez que ya esté elaborada la fórmula, se la enviamos sin tardanza para que usted también empiece un tratamiento así, rápido, pronto. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. Incluso pueda reenviar a través del sistema la fórmula al correo electrónico de algún amigo. Envíe usted la fórmula. Quizá la necesite, usted se la mante. O bien pueda adquirir sus fórmulas en la tienda en línea. Le llegan a su casa directamente, sin tardanza. De esta manera, usted puede iniciar su tratamiento más rápido. Bueno, la página entonces para que la visite es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de Twitter con nosotros. Arroba la voz guión bajo del ángel. Sí, comuníquese con nosotros a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. O bien por Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Bien, le recuerdo que repetición del programa. Este programa puede usted escucharlo a las nueve de la noche. Le doy la página para que nos escuche. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbulario en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de los autobuses. En los primeros semáforos frente a la gasolinera. El teléfono, vamos a anotarlo. 771-719-9790 771-719-9790 Tienda de Necatepec, Estado de México Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Necatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Ban Norte y en contra de esquina del Palacio Municipal. Anotamos el teléfono 55-57-70-6840 55-57-70-6840 Tienda en la Ciudad de México ahora En el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones A una cuadra de la Farmacia París, el teléfono, anotamos para más informes 55-51-62 51-21 55-51-62 Metro que queda cerca, metro Pino Suárez Tienda en Estagualcoyot Sí, la acaban de cambiar A este domicilio que les voy a dar Calle Glorieta de Colón, número 12 Esquina con la Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Anotamos el teléfono 55-17-10-5475 55-17-10-5475 Para referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez Y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7 Tienda en la Ciudad de México, en Circunvalación Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Barbuena Entre Juan Cuamatin y Adolfo Gurrión A cuadra y media de la estación Del metro Estación Merced Le doy el teléfono para más informes 55-55-52 08-97 55-55-52 08-97 Son los teléfonos para que se comunique con nuestros patrocinadores Bien, momento de elaborar la fórmula herbal En donde estamos colocando la planta Que hoy ponderamos sus propiedades y sus beneficios Esta fórmula es para la constipación crónica O también llamado Estrellimiento crónico Constipación crónica o estreñimiento crónico Es cuando las heces son gruesas, son duras Esa sensación de evacuación incompleta Esa sensación de obstrucción anorrectal o bloqueo Menos de tres deposiciones espontáneas por semana Es lo que hace el estreñimiento Las heces sueltas rara vez están presentes Sin el uso de laxantes Dificultad para evacuar las heces Sentir que las heces están bloqueadas O no pueden ser expulsadas completamente Heces duras y secas Distensión abdominal y una sensación de hinchazón Pérdida del apetito Y riesgo de desarrollar hemorroides Bueno, pues vamos a elaborar entonces la formulación Anotamos Hojas de cena Nuevamente Hojas de cena Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Vamos ahora a elaborar nuestra fórmula Con suplementos Para fortalecer bien La fórmula de plantas Agregar Vitaminas, minerales o algunos Productos, ¿no? Que hacen falta para complementar bien la fórmula Bueno, utilizamos entonces Chitosan Probióticos con vitamina B6 Aceites de pasto de trigo Aceites de tiburón, salmón y vitamina E Nuevamente Chitosan Probióticos con vitamina B6 Pasto de trigo Aceites de tiburón, salmón y vitamina E De estas cápsulas, una de cada una Se van a tomar antes de cada alimento Una de cada una Se toman antes de cada alimento Ahora el suplemento Es adicional Es complemento para la fórmula O sea, es coayuvante de la fórmula Pero también es para el sistema inmune Recuerden, esto es importante Vamos a utilizar el elixir que contiene Malungay Elixir con Malungay La clave es 1813, clave 1813, no se lo olvide Bien, de este elixir con Malungay Vamos a tomar, a levantarnos un vasito dosificador Nuevamente, antes de acostarnos tomamos otro En total son dos vasitos dosificadores al día Uno a levantarnos y otro antes de acostarnos Diariamente Bien, la fórmula está completa Vamos a hacer corte, regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría y volver a las personas Que nos llaman vía telefónica Así es que vamos a iniciar Buenos días, ¿con quién hablo? Con Lucía Sandoval Lucía Sandoval Sí Bueno, adelante, te escucho Mire, tengo, estaba escuchando su programa de hace días De la hierba de la golondrina Sí Exactamente tengo ese que usted indicó A ver, refiérmelo Tengo ardor de ojos Padezco atrofia bilateral ocular Tengo ardor de ojos Visión borrosa Sí Y tengo este, moscas Sí Moscas volantes ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tienes? Ardor de pies Tengo mala circulación Ardor de pies ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Dolor de rodillas Artrosis En ambas rodillas ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, adelante Y tengo este Dolor y rigidez muscular Se me dificulta caminar Por la rigidez Por la pesadez de piernas Sí, ¿qué más? Pues también el peso Estoy obesa Tengo 77 kilos Con una estatura de 1.53 Y tengo 75 años 75 años, bueno Perdón, no, 75 no Quítenle 10 65 Bueno, ya le quito 10 Quedan 65 No te preocupes ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Qué otra cosa? Pues eso nada más Lo que más me quita La habilidad Son las piernas Poder caminar Le digo que tengo Dolor de piernas Y me están doliendo Todos los codos también Por tiempo Por tiempo Por tiempo ya tomé Glucosamina y Condroitina Y no me compongo Entonces Le pido de favor Que me dé una buena Fórmula Sí, te la doy No te preocupes No te preocupes Vamos anotando Que se va a ocupar Utilizamos Grama Gourma Yantén de agua Semilla de uva Estandarizada También Guásima Tarapini Bueno Pues lo siguiente Fue Grama Gourma Estandarizada Yantén de agua Semilla de uva Estandarizada Guásima Tarapini Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Y bueno Vamos a Tomarla como agua De uso Bueno También adquirimos Gotas de miel Melipona Te colocas Una en cada ojo Dos veces al día Ahora Suplementos Sábila y olivo Arándano azul Levadura de cerveza Aceite de hígado De bacalao Menciono otra vez Sábila y olivo Arándano azul Levadura de cerveza Aceite de hígado De bacalao Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Francisca Pérez Bien A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Ay gracias doctor Por recibir mi llamada Con gusto Mire doctor Yo Tengo cataratas Cataratas Los tengo muy de secos Y me dan comezón Y miro luces Sí Y también Este Me arde todo el cuerpo Siento un ardor en el cuerpo Sí Cuando me agarra Porque tengo mucha ansiedad Y cuando me agarra Sí Que estoy muy ansiosa Me pega Así Y me arde el cuerpo Siento que me arde Y es todo Hasta abajo Hasta mis pies Sí Sí Comprendo Y entonces Este Mi estómago Yo tengo colitis nervioso Ya agudo Sí Y entonces Este A veces que voy Cuando cualquier problema Que tengo O así Me agarra Me agarra como un tostón Ando vuelta y vuelta al baño Sí Y luego se me quita el dolor De acá de abajo De parte baja Y se me sube a la boca Del estómago Y de allí Se me pasa como Para atrás Siento a veces Un ardor en la boca Del estómago Sí Que la rosa Me pasa como para atrás Y me salen Unas manchas rojas En los brazos De vez en cuando Sí ¿Qué más? Y este Pues De eso Que tengo Mucha ansiedad Doctor Y estoy muy deprimida Siento ansiedad Estoy deprimida Me dan ganas De llorar Sí Comprendo ¿Qué edad tienes? Hay veces que Siento que hasta Me duele la cabeza No puedo dormir Dura hasta dos o tres horas Sin dormir Porque se me ve el sueño Nomás estoy pensando Tontera ¿Qué edad tienes? Tengo 81 años Doctor ¿Cuánto pesas? Peso 70 kilos 70 ¿Y cuánto Tienes de estatura? Mido 1.42 Bueno Te hago tu fórmula No te preocupes Salimos adelante Vamos entonces Hacer nuestra fórmula Aquí empezamos Con Levadura de cerveza En polvo Olivo también Naracuyá gigante Tlacopatli Poniste Tlacopatli Aguacate Criollo Hoja Y vamos a agregar Hierba del ángel Bien Fuerza tu fórmula Así Levadura de cerveza Olivo Maracuyá gigante Tlacopatli Hojas de aguacate Criollo Hierba del ángel Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Hay que tomarlo Antes de cada alimento Ahora suplementos Utilizamos Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Hongo Linsi Noni Morinda Espirulina Cerezo Silvestre Por lo siguiente Hongo Linsi Noni Morinda Espirulina Cerezo Silvestre De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días De parte de señor Joel Aquino Si ¿Quién habla? De Oaxaca ¿Pero quién me habla? Laura Su esposa Laura Y es para su esposo Si Entonces ¿Él qué edad tiene? Tiene 72 años 72 años ¿Cuánto pesa? Pesa 65 kilos 65 kilos Su estatura Este 1.60 Bien Ahora dime ¿Qué tiene? ¿Qué le sucede? Tiene presión alta Presión alta Sí ¿Qué otra cosa? Y dolorcito de cabeza Dolor de cabeza ¿Qué más? Ajá Hace un año Le dio COVID Sí Tiene pérdida De Le dio COVID Sí El olfato A ver No lo escuché bien Después de que le dio COVID ¿Qué sucedió? Pérdida de olfato Ah Pérdida ¿No lo ha recuperado? Ajá No De repente Siente Y de repente Ya no Bueno El gusto No siente los sabores Igual De repente Le saben bien las cosas De repente Come nada más por comer Porque no siente sabor Sí No ha recuperado bien Ajá ¿Qué otra cosa? Su oído Su oído Lo perdió hace como un mes Más o menos Lo perdió Este Llegó de trabajar Y este El domingo Amaneció Sin oír nada De los dos oídos A raíz de De los dos oídos De por sí De uno Oía muy poquito Sí Y ahora De los dos oídos No oye nada De repente Le aclara De repente Sí Aclara Y de repente No oye nada Ah sí Te entiendo Siente que le baja Mocosidad Sí Por el tracto digestivo Sí Y se baja hasta el tracto digestivo ¿Qué más? Y en las mañanas Le fluye la nariz Como agua Sí Pero el fluido Es transparente Bueno No te preocupes Te hago tu fórmula Con esto tengo Vamos a ver Utilizamos lo siguiente Llantén de arena Chaga Castaña china Ginseng indio Encina de mar Nogal de castilla hoja Fue así Llantén de arena Chaga Castaña china Ginseng indio Encina de mar Nogal de castilla Meclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Que lo tome como agua de uso Ahora Suplementos Borraja con prímula Luego también chía Pensamiento Aceite de salmón Fue lo siguiente Borraja con prímula Chía Pensamiento Aceite de salmón Una de cada una Antes de cada alimento Me gusta atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Maestro Rubén Muchas gracias por su participación Gracias profesor Me despido con una frase De Ron Steinberg Dijo así De todos los animales De la creación El hombre Es el único que bebe Sin tener sed Come Sin tener hambre Y habla Sin tener nada Que decir Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por su participación